Hola que tal bienvenidos a Dere Piña historias de propiedad intelectual como siempre bienvenidos a un vídeo nuevo donde traeremos un tema interesante para todos ustedes mi nombre es Diego Alejandro Rodríguez Piña abogado especializado en derecho de la propiedad intelectual los invito cordialmente a que se suscriban a mi canal y le den clic a la campanita para que se enteren de primera mano todo lo que ocurre en este mundo de la propiedad intelectual vamos a comenzar hoy vamos a hablar de un hecho histórico que ocurrió precisamente el 3 de febrero pero de 1959 ocurrió un accidente aéreo se estrelló una avioneta con cuatro tripulantes entre ellos iban tres músicos pues obviamente iba el piloto pero iban tres músicos muy importantes que eran Buddy Halley, Richie Valens y The Big Bopper eran muy jóvenes Richie Valens apenas tenía 17 años Buddy Halley 22 y The Big Bopper que era el mayor tenía 29 años todo un futuro por delante ellos se encontraban haciendo una gira por Estados Unidos y después de que tocaron en Clare Lake Iowa alquilaron una avioneta pero no la alquilo Buddy Halley para poder continuar con la ruta ya que como era una gira en autobús pues para esta época los autobuses no contaban con la calefacción y todo esto para controlar el clima como es hoy en día entonces estaban enfermando de gripe por esto lo hicieron yo sé que ustedes miran el título del vídeo y dicen ah pero voy a hablar de la bamba bueno precisamente voy a hablar de la bamba porque Richie Valens la popularizó yo creería que la inmortalizó al hacer una versión en rock and roll por eso este vídeo se titula ¿Por qué es tan importante la bamba? la bamba como tal es un son jarocho el son jarocho es una danza o es un ritmo muy popular y muy conocido al sur de México en el estado de Veracruz entre los instrumentos que se utilizan está la arpa entonces es un poco similar no mucho pero si algo similar al joropo que se interpreta en los llanos colombianos y venezolanos entonces tiene cierta similitud la bamba data más o menos a los años 1600 se dice que era una satira o una burla al virreinato de México porque no estaban haciendo los esfuerzos suficientes para controlar a los piratas ingleses que invadían estas costas mexicanas la canción se hizo muy popular sobre todo en la época del cine de oro mexicano gracias a Andrés Huesca que era un folclorista un arpista que le interpretó en varias películas mexicanas bueno México fue muy popular entre los años 40 y 50 por sus películas bueno llegó más o menos como el año de 1958 y según la película La Bamba de 1987 Richie Moe Balance se encontraba con su hermanastro Bob en un club nocturno de Tijuana y él agarró su guitarra y empezó a imitar los acordes de un grupo de son harosho que se encontraba en este sitio de ahí surgió La Bamba también fue muy popular en los años 80 tras la película La Bamba la que les digo que es del año de 1987 y más que en esa época hubo como un boom de rock en español bastante grande entonces fue preciso para digamos para esta época con todo este furor que hubo que inclusive aquí en Colombia en 1988 se hizo el concierto de conciertos o Bogotá en armonía que prácticamente fue un concierto de rock en español entonces ahí hubo como un resurgimiento de esta canción gracias a la banda Los Lobos ¿Por qué es importante La Bamba? La Bamba al ser una canción que estaba en el dominio público fue usada para distintos fines o sea en distintos ritmos como quien dice se quedaron varias obras derivadas pero ustedes se preguntarán ¿Qué es el dominio público? El dominio público es como un estado al que llegan las canciones después de que se vence la protección que le otorga el derecho de autor en algunos países son 70 años inclusive hay países donde son 100 años lo mínimo son 50 años eso depende del país entonces cuando ya esta protección expira por así decirlo pasa al dominio público y en el dominio público cualquier persona puede hacer uso de ellas ahora todas las versiones que ustedes conocen de La Bamba son obras derivadas ¿Qué es una obra derivada? Una obra derivada es una obra que nace de otra que pues obviamente existe ¿no? Digámoslo así cuando la obra está en el dominio público pues no hay problema pero cuando no está en el dominio público se debe pedir obligatoriamente autorización al propietario de estos derechos si no se hace y se le hacen algunas modificaciones o sea no se canta tal cual como un cover o tal vez un tributo si no se le hacen algunas modificaciones puede tener problemas con el autor de la obra entonces esto es importante tenerlo en cuenta si ustedes van a registrar una obra derivada y no está en el dominio público deben solicitar autorización al titular de los derechos de esta obra en otra ocasión les explico más del dominio público y de las obras derivadas de igual manera hay canciones que se parecen a La Bamba un poco en su progresión rítmica pero esto no quiere decir que sea una copia o que sea plagio sencillamente es que La Bamba le otorgó un nuevo beat al rock and roll unos nuevos acordes que fueron usados mucho en el rock and roll que inclusive lo volvió más fiestero entonces este fue el gran aporte de Richie Ballance tenemos dos ejemplos por ejemplo Twist and Chat esta canción fue interpretada por los Beatles también tenemos a Light Rolling Stone de Bob Dylan también tiene algunas secuencias en su base rítmica muy similares a La Bamba pero les repito no es que sea copia sino sencillamente ellos aprovecharon digamos esa base rítmica para hacer el rock and roll más alegre entonces por esto es importante La Bamba así las cosas hemos llegado al final de este video espero que les haya gustado como también todos mis contenidos entonces ya saben me pueden seguir en redes sociales Facebook, Twitter, TikTok, Instagram y próximamente en Twitch y en mi página web derepiña.com chau chau, bye bye